¡Suscríbete al canal! Bueno pues eso me dicen mis clientes cuando me llaman y pues algunos comentarios también pues dejan eso Así que vamos a estar pues empezando, vamos a ver mis espíritus que no sea yo sin ustedes por favor Develenme el futuro para Pisces a través de la taza del café Pisces lo primero que yo estoy viendo pues para ti es que después de la tormenta pues viene la calma Yo sé que tú no has pasado por unos momentos muy buenos, yo sé que de repente no te sientes muy bien de salud De repente pues estás bastante cargada o cargado por las energías no tan positivas de las personas que están alrededor de tu casa O de tu trabajo o tus vecinos Pero la buena noticia que yo tengo pues para ti es que todo esto va a quedar atrás prontamente Habla de que vas a conseguir un dinero que está a punto de caer en tus manos Este dinero te va a estar pues ayudando a irte quizás de ese trabajo o de esa casa Y habla de que vas a estar pues tomando pues una decisión para cambiar pues tu vida radicalmente Pudieras estar haciendo esto una limpieza, pudieras estar haciendo esto también pues una persona con energías chamánicas Que pudieras estar pues en una situación que te ayude mucho a despojar Te tienes que tener bastante cuidado con hacer pues trabajos de brujería Pues para de repente dañar a tus enemigos o cerrarles los caminos porque te lo van a estar devolviendo Habla de que tus enemigos son muy poderosos pero recuérdate que si tú te cubres de Dios y de la sangre de Cristo Pues evidentemente nadie pudiera estar pues contra eso Pero si eres de los pisianos y pisianas que pues en vez de devolver que es lo que deberías estar haciendo O limpiándote, purificándote o alejándote quizás de ese entorno tóxico Pues vas a estar haciendo trabajos de destrucción Cuenta con que te lo van a estar pues devolviendo, ok? Así que pues mucho cuidado con eso Te veo una situación con un diente Tienes que tener mucho cuidado Te veo aparte de todo esto que tu memoria pudiera estar fallando mucho Y te veo como muchas guerras espirituales alrededor de ti Yo siento mucho que tú pudieras estar en una situación en la cual Vas a estar como descubriendo que tienes más de tres o cuatro enemigos Sea porque te vas a dar cuenta de la manera que te miran Porque pues la gente ya va a cambiar pues contigo Esto viene siendo como por una difamación Que te pudieran estar haciendo por tu barrio o por tu trabajo Bueno vamos a seguir pues adelante Vamos a ver con la bola de cristal Mis espíritus que no sea yo sin ustedes por favor Develenme el futuro para pisis o luna ascendente o venus Bueno aquí te está saliendo algo como medio raro Que viene siendo como pues un santo oscuro Yo creo que pues ustedes quizás no conocen esto Pero yo siento que esto es un petró Un petró pues es como una entidad Esto está pues relacionado pues con la religión pagana pues africana o haitiana Y pues esto es como un espíritu que pues se puede estar pues comprando Y pues aparte de todo esto pues tiene que ver mucho con muerte En Haití para las personas que no lo saben pues convierten a personas en animales Y pues esto es verídico Porque pues estas son historias que me la han dicho pues mi mamá Que pues mi abuela y mi bisabuela que eran brujas Pues se las contaban pues a mi mamá Y pues evidentemente pues mi mamá me lo transmitió pues a mí Porque pues yo no es que soy pues una persona que pues Me saque un canal de YouTube pues porque me da la gana No pues lo mío o sea es heredado Entonces yo te veo pues en la bola de cristal Un asunto pues así como pues algo que tiene que ver con voodoo Algún espíritu que acompaña a una persona que pues te tiene pues mucha rabia Que va a estar como si fuera peleando contigo En tu casa se pueden estar cayendo cosas En tu casa pueden estar pasando cosas muy raras Ok Pisces Así que debes de cuidarte pues mucho de esto Y te tienes que cuidar mucho también pues tu salud Porque pues al mismo tiempo Pudieras estar en una situación pues en la cual Pues tengas mucho cansancio y mucho dolor en la espalda Y dolor de cabeza También te van a pesar los pies y las piernas lamentablemente Tienes que trabajar mucho con limpiezas Yo te recomiendo que si no tienes el dinero para ir con una persona profesional Simplemente te hagas muchos baños tú Ok En tu casa Límpiate diario Hazte un propósito de limpiarte todos los días hasta que se acabe el año Y tú vas a ver que las cosas te van a mejorar muchísimo Porque pues no hay nada más positivo que limpiarte pues tu aura Bueno pues en la punta de cuarzo Habla de que pues hay una señora que pudiera estar siendo del elemento de fuego Aries Leo Sagitario O un hombre también Ok que tiene como una rabia como que muy fuerte como hacia ti Habla de que esta persona te quiere estar viendo completamente destruido Destruida Esto es algo a veces infundado Porque pues realmente tú no eres tan metida o metido Pero si veo que pues ha habido algo que ha molestado a estas personas Que puede ser quizás esto de tu trabajo Puede ser esto quizás de tu casa Vamos a suponer que tú tengas un animalito O que tú seas de los cristianos y las cristianas que le de pues por coleccionar animales O recoger animales de la calle Y evidentemente que esto pudiera estar pues molestando algunas personas También pues veo que pudieras estar de repente pues haciendo algo con algún ruido O algo como por el estilo Pero últimamente si nada de esto te resuena Y si tú tienes pareja puede ser también que esa persona esté interesada O interesado en tu pareja Así que la cosa puede venir como por ahí Vamos a seguir adelante con el tarot renacentista Por aquí son casi las 11 de la noche Yo estoy grabando Día de Muertos el día antes de que ustedes supuestamente van a estar viendo estas lecturas Yo la verdad me voy a tener que tomar un café para poderme amanecer y editar Así que ojalá que estas lecturas salgan a tiempo Y si no pues si me quedo dormida en el sofá Pues sabes que la vas a estar o sea teniendo Y te pido disculpas por la tardanza Bueno mira en el corte de tus cartas habla de un dinero que tú vas a recibir Yo siento que vas a ganar algo como en la lotería Yo siento aparte pues de todo esto que si tienes una demanda Pues pudieras estar en una situación que vas a estar como cobrando ese dinero Ese dinero tú lo utilizas para protegerte ok Como para tu vejez Mira la mano negra aquí pues que hay Hay una persona que te quiere estar arruinando Te quiere estar pues impidiendo que tú crezcas económicamente Habla de ese dinero que tú vas a estar recibiendo Que lo vas a estar utilizando en tu casa O lo vas a estar como si fuera pues utilizando para comprarte pues otra propiedad O alquilarte depende de tu posibilidad Aquí te sale un trabajo muy feo con carne, con alfileres Esto viene de una persona que pues es alguien que no nació en tu país Sale que esta persona te ha trabajado mucho Que esta persona te quiere estar pues como si fuera creando oscuridad Habla de que vas a tener algún tipo de situación ilegal Pero los ángeles te van a estar bendiciendo Con economía Mira hay una persona que te tiene pues todo cortado Habla de que pudieras estar trabajando con la santa muerte O con ese espíritu que te salió en la bola de cristal Que pues para mí es un petró Así es que yo lo veo ok Pues esto es algo como te dije de la religión pagana pues africana Que los haitianos han adoptado pues mucho esto En Haití se comen la gente En Haití pues se convierten pues personas en animales Ok, ellos tienen pues ese poder Lamentablemente y pues yo siento que tú tienes como pues algún tipo de trabajo Como medio extraño O si no pues la persona que te está trabajando Pues tienes esos espíritus en su cuadro espiritual Y por eso te salió esa cosa en esa bola de cristal ¿Cómo se quita eso? Bueno, restandole a Dios Restando todos los días Haciendo todo lo que vienes siendo Pues como si fuera pues limpiezas diarias Ok, habla de que vas a tener como una discusión por dinero Puede ser que tu pareja también salga volando Porque pues piensa que tú le estás sacando quizás algún tipo de provecho Vamos a seguir adelante con la baraja española Vamos a ver Pisis, 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 son lunas Dentro de los cortes de tus cartas Habla de que muchas personas van a estar pendientes a tu relación Si tú no tienes una relación Vas a conocer a una persona nueva Que pudiera estar o sea llamándote pues mucho la atención Y pudieras estar pues empezando una relación nueva En donde vas a ser valorada o valorado Te sale la infidelidad Te sale que te quieren estar cerrando los caminos con el tema del dinero Aquí veo que definitivamente si tienes una pareja de mucho tiempo Vas a vivir pues la infidelidad Yo siento aparte pues de todo esto que tú vas a estar en una situación en la cual Te vas a sentir pues como si fuera excluida o excluido de tu relación Ok, hay unas relaciones prendidas Te lo está haciendo esto una mujer del elemento de fuego Para dañarte, para causarte problemas por tu casa Principalmente si tú tienes una casa linda, hermosa Que pues causa mucha envidia Ok Porque pues las cosas también pudieran estar viniendo pues por ahí Vamos a seguir adelante con el tarot de Raider Vamos a ver Pisis, 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 son lunas Dentro menos en el corte de tus cartas Habla de que pudieras estar muy sola, muy solo Habla de que pudieras estar pues teniendo Todo lo que vienes siendo pues el control de tu vida completamente bloqueado Debes de tener o sea bastante cuidado Con una persona también del elemento de agua Cáncer, escorpión o pisis como tú Esta persona te puede traer como si fuera pues muchos problemas Bueno mira, tú vas a hacer limpiezas espirituales Te van a salir nuevos amores Pero va a llegar alguien del pasado Tienes que tener cuidado si tienes una relación que quieres mantener Porque te sale separación Aparte pues de todo esto veo que vas a firmar un documento muy bueno Un dinero con el que vas a viajar o te vas a mudar Lamentablemente la infidelidad te vibra Y pues vas a descubrir algo Te llegan personas del extranjero Te llega una doble propuesta económica Dios te va a estar mandando un amor divino Cuídate mucho si tú andas buscando cosas por internet Porque te van a estar robando O te van a estar como estafando Que vas a tener que llamar a la policía Pero te pueden estar también llamando a la policía A ti por hacer pues algo ilegal De repente si eres de las personas que no dejas dormir a tus vecinos Si eres pues una persona que hace entradas pues a las casas De las personas sin que la gente te lo pida Porque tú eres buen vecino o buena vecina Tú tienes que cortarle la grama a alguien que no te ha pedido Te van a estar pues llamando como si fuera pues la policía Tú vas a estar un poco triste porque Tú te vas a acordar mucho de las cosas que tú tenías Pero yo siento también que tú vas a saber del fallecimiento de una persona Y te vas a poner un poco triste Vamos a seguir adelante con el tarot egipcio Yo te recuerdo que estas lecturas son generales y no son personales Y no le puedes estar acertando a todo el mundo Yo te recuerdo aparte pues de todo esto Que tú pudieras estarme siguiendo en mi red social principal Que es YouTube Y me encuentras como soluciones místicas Afirmaciones de riqueza Lecturas gratis Ganesha Rituales infinitamente poderosos Y oraciones místicas liberadoras Si tú me oyes por Spotify Por iVoox Por Dresser Por Google Podcast Únete a esta gran familia Que ya somos más de 254 mil suscriptores Y aprieta la campanita cuando te suscribas Déjame un corazoncito verde en los comentarios Si la lectura te gusta o te resonó Y déjame aparte pues de todo esto Pues un like Si la lectura te gusta Para que YouTube recomiende el video Mira mi amor Tú tienes que voltear algo que a ti te echaron A ti te echaron pues un trabajo muy fuerte Que lamentablemente pues no te deja prosperar Y te tiene completamente volteada o volteado Déjame en los comentarios Cómo tú te sientes Si te sientes estancada o estancado Muchos me han dejado comentarios muy feos Que pues déjame decirte que te tengo en mis oraciones A ti que pues escribiste Que casi parecías homeless Que habías perdido pues casi todo Por todas las cosas que te habían hecho Recuerdate que para que se pueda construir algo Se tiene que estar destruyendo algo Dios quizás o sea Tiene pues ese propósito contigo Que quizás tú estás perdiendo tu matrimonio Tu economía Tu casa Pero es para que te llegue pues algo mejor Así que déjame en los comentarios Si te sientes desesperanzada Desesperanzado Yo con mucho amor voy a estar pues orando por ti Y recuérdate que la vida es un regalo Que aunque tu vida esté desequilibrada ahora Tú vas a estar pudiendo controlar O construir Pues algo muy bueno Definitivamente tienes demasiada Bloqueo Habla de que pues pudieras estar pasando Por una separación por temas de brujería Habla de que la suerte tuya Está como trabada Como bloqueada Hay tres personas responsables de eso Necesitas hacerte una limpieza Urgentemente No una Yo te diría que te limpies Hasta que se acabe el año Haciéndote baños todos los días Para que la fortuna te sonría La buena noticia es que se te van a estar Abriendo caminos de dinero Cuando tú pues voltees todo este tipo de cosas Pero más que voltear Porque yo siento que tus enemigos Son muy fuertes y muy poderosos Lo que vas a estar o sea haciendo Es limpiándote Olvídate del tanto pues de revocar Porque pues cuando esos carajos Sienten que tú le estás mandando Evidentemente pues ellos te van a tirar para atrás Y así te vas a pasar tú la vida No Pisces Necesitas ocuparte pues de ti Vamos a seguir adelante con el tarot de las sombras Vamos a ver Pisces, Pisces, Pisces Sol, Luna, Centro, Venus Bueno hay una fortuna que viene para ti Después de un estancamiento Por eso te digo Todo va a quedar pues atrás Lo malo En el nombre de Dios Tú vas a tener esa paz Que estás buscando Y esa prosperidad Vamos a seguir más adelante Con todo lo que es pues El tarot de las sombras Vas a estar peleando una guerra espiritual Vas a estar orando mucho Habla de que un estancamiento termina Mira como se llena la copa De la abundancia de tu vida Vas a descubrir a personas traicioneras El dinero se te duplica Yo veo que el chorro de la abundancia Va a estar como si fuera pues abriéndose para ti Y aparte pues de todo esto Vas a estar brillando bastante Te veo que definitivamente Se te van a estar abriendo los caminos Y vas a conseguir pues un dinero Para cambiarte de trabajo O para cambiarte de todo lo que es pues En torno Ok Bueno vamos a seguir adelante Entonces con el mensaje De los ángeles serena Soy el ángel de la abundancia Y recibirás el dinero que necesitas Y Dios se encargará del como Daniel Soy el ángel del matrimonio Y en estos momentos Te estoy ayudando Vas a hacer una pregunta Mi amor Y la moneda consagrada Te va a estar contestando Si sí o si no La respuesta es un no A lo que sea que preguntaste Vamos a ver ahora Números de la suerte De colores de la suerte Y piedra de la suerte Bueno El color de la suerte Va a estar siendo el rojo Para que te des fuerza Números de la suerte Van a estar siendo el 32 El 23 El 64 El 49 El 13 El 31 El 50 El 05 El 06 60 37 73 55 El 43 34 El día dorado Va a estar siendo el 6 Y el signo más compatible Va a estar siendo Leo El menos compatible Va a estar siendo Virgo La piedra de la suerte Pues para mí Siento que Tengo que estar eligiendo La matista Porque pues Necesitas tú Esa transformación Y esa protección También pues Es grande Para que pues Todas estas cosas Pues no te afecten tanto Que Dios te bendiga mucho Ser fuerte No llores Y pues Déjalo todo En manos de Dios Pero tú también Recuerda tu refran Adiós rogando Y con el mazo dando No te vas a estar pues Lamentando Ay es que mis vecinos Me quieren matar Ay es que quieren Que yo me vaya Pues de mi casa No Tú te tienes que limpiar Todos los días Y tienes que restar Todos los días Esta guerra la ganas Porque la ganas En el nombre de Dios Claro Si eres una pisiana Un pisiano Bueno Porque también Hay pisianos muy malos Y que pues Son personas perversas Que pues Se obsesionan Con otras personas Yo he tenido Muchas clientes Que lamentablemente Pues están peleando Con una guerra Con un pisiano O una pisiana Que se obsesionó Pues con ellas O con ellos O con el marido Que se lo quieren estar Pues bajando O la mujer Pues dicho sea de paso Así que pues Todos los signos Tienen pues Signos negativos Personas negativas Así que si eres Buena y pura De corazón Vas a ganar Esta guerra Ok O si eres bueno Bueno Puro de corazón Ahora Si te has metido Pues en una guerra Que tú empezaste Por caprichoso Caprichosa Pues evidentemente No hay quien Pues te salve De esto Porque tú empezaste Con esto Tú rompiste Quizás O sea los valores Y rompiste Pues la ética Y te metiste Quizás A quitarle el sueño A una persona A quererle quitar Pues el marido O a quererte meter En la casa De esa persona Sin que esa persona Pues te pidiera Así que pues Si está de Dios Y si estás Con la claridad Y si estás Realmente Con la parte Buena Con la verdad Vas a ganar Si no Pues bueno El karma Es el karma Muchas bendiciones Bye bye Hola Te habla Shisly Marie Bienvenidos a mi canal Soluciones Místicas Esta es toda Mi información De consultas Para que te puedas Comunicar conmigo Es la única Y verdadera No te dejes engañar Para que no te engañen Solamente saca La información De aquí De este mini intro Y toda la información Que puedas estar Encontrando En el detalle Del canal Y en el otro intro Del video Donde sale la brujita volando Este es mi único Número de teléfono Si encuentras información Fuera de youtube No te garantizo Que te estés Comunicando conmigo Lamentablemente Hay muchas personas Inescrupulosas Que se dedican A robar Y a utilizar Y a estafar Así que para que no Te estafen Por favor Saca los números De teléfono Que están aquí En el canal Y otra cosa Bastante importante Que tengo para decirte Es que no contesto Llamadas Solamente contesto Textos y mensajes Escritos Por whatsapp Y por e-mails Solamente recibo Pagos por CEL En estados unidos En algunos países Funciona Pero no en todos Por cash app Y fuera de los estados unidos Por paypal Es la única manera Que recibo pagos No regalo mi trabajo Si estás buscando algo gratis Lo único gratis Son los videos De mis dos canales Estoy a tu orden Disfruta tu lectura